Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nextose, por fin llegamos a la parte final del tercer golpe Nooo, tiene franco Ya lo están matando como siempre creo Alejandro, como el anterior que lo maté a Erick de casa y después se murió Pero bueno, entonces estamos aquí y vamos a ver cómo sigue Casi lo mato Uy, me cambiaron de ropa, ¿qué fue? Se estaba con la lujosa, ¿por qué me cambiaron a la normal? ¿Qué fue? No importa, no pasa nada Nah Cumplí mi objetivo ¿Qué? ¿Matar a Alejandro? Objetivo diario ¿Matar a Alejandro? Objetivo diario, ¿no? Mata a Alejandro ¿Listo? Confirmar a usted Específicamente aparece su nombre, ¿qué más quieres? Ya, listo, ya los invité a todos Endrin, ¿cuándo quieren? Bueno, mejor ahorita Mañana No, no, ya fue, me quedo fuera Este boludo Fuera, mañana Far se ha ido Me cago Me cago Nos cago en todos De verdad Solo falta Alejandro como siempre Estamos en un streaming grabado Mañana Far se desconectó Far se desconectó, se salió de Windows Todo muy tupido Bueno, vamos allá Vamos arriba Estoy tomando mi gaseosa de 50 litros Que hasta ahora no lo termino Aunque eso ocuparía toda tu parte, creo Sí, creo Uy, me cambié una hora de ropa ¿Estás tomando gaseosa de un rotoplast? Sí Ya, entra, no, entra Entra, entra Ah, te quedas ahí, por chistoso No se podía hacer eso Satanás Pasa, te andas bebiendo otro día. El otro día lo dejó, fue. Y sabes mis ojos a través de los lentes, ¿no? Que chévere. Ya, yo voy a tierra esta vez, ¿eh? ¿Quién quiere el helicóptero? Yo helicóptero. Ya, tú vas entonces. ¿Pero quién quiere disparar en el helicóptero? Ah, no, yo quiero disparar en el helicóptero. Ya, entonces. No, yo quiero manejar y dispararme porque no puedo. Pero la puta madre. No se puede, bueno, es en equipo. Con esa marca roja al costado de mi ojo se ve más cerca. Y el de tu cabio también. Acabo de hablar bien. Se llamaba Alemán. ¿Quién será? ¿Quién será? Pelotudo. Un tal que se llama Alejandro, pero su apellido es Alemán. Yo pensé que era su... Se atacarán, claro. Bueno, vámonos. Dale. A ver, entonces, yo voy a hacer... 25, 25, 25. Avisá, ¿cómo hacer? 25, 25. 25, 25. Lo tortillero, en tierra. 25, 25, 25. Ah, sí, espérate. Estoy poniendo... ¿Quién quiere en tierra? ¿Quién quiere en tierra? ¿Quién quiere en tierra? Yo quiero aire, yo quiero aire. ¿Quién quiere en tierra? Bueno, yo voy a ir en tierra. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí, viejita. Mayes, viejita. Bueno, seré el piloto entonces. ¿Alejandro es el piloto? Alejandro es cero. Perfecto. ¿Mayor es el piloto? ¿No? 5% ¿No? Suficientemente. Eh, sí, tú, sí, tú piloto porque Alejandro dice que quiere disparar y no sé qué. Bueno. Ya, pues, listo, ponen listos. Muy bien, estamos todos listos. Listo. Y vamos, continúa. Oye, tu hermano está que sale en todos los gameplays, ¿no? De dónde está llegando. Déjale hacer, déjale hacer, déjale hacer. ¿Quieres ser famoso? ¡KERIGO! ¡KERIGO! Vamos, Erick, creo, con... ¿Cómo se llama? Oh, qué río. ¿Fuerza? ¿Cuerpo? Oh, mira, este cuerpo completo. Ya, tú hacia arriba. No entiendo. Si yo soy el piloto, ¿por qué le han dado los audífonos a Pharr? ¿No? Nosotros tienen audífonos. Si yo soy el piloto, ¿por qué Pharr tiene audífonos? Ah, es el otro para que no se quede ser. No se quede sordo. Cerdo. Cerdo. Bueno, también. Mil usa el chipapas. Listo, vamos todos de a miércoles. Un buen tema, lo viene mejor de perra. ¿Qué pasa, Josué? ¿A quién le insultas? Nada del juego, que también estoy jugando en fácil ahorita y en buen tema. Paso, man. En fácil, ¿eh? Y no puedo. Es que no tengo LP, boludo. ¿Qué es LP? Hueva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es? Es como un astrojón de... ¿Con quién estoy yendo? Con Erick, creo, ¿no? Sí, con Erick. Vamos, Erick, entonces. ¿Dónde es el Wild Kitty? ¿Dónde está? Eh, no sé. ¿No se marcan sus GPS? Ah, la mierda, más lejos que el carajo. Ah, pero ya, pendimón, tenemos que ir hasta allá. Vamos a ver qué es más rápido. Pegasus. ¿A quién llega más rápido? ¿No puede llamar a Pegasus? No. No te contestan. Mierda, hijos de puta. ¿Qué no hubieras a la insurgente, no crees? Ah, verdad, no. Pegasus es insurgente, ¿no? Sí, insurgente, y tanques, creenme, no digámenes. Helicopteros militares. Todos los que se cargaran. Bueno. Incluido el tractor de las minas. Incluido IGB. Bueno, yo seguiré a Sota. Claro, tienes que ir con él. No me sigas, yo también estoy perdido. Pero que no han puesto el GPS, ¿o qué? No, ya no estoy siguiendo. No, no. Pero aprieten select sin soltar. Sobre todo tú, Alejandro. Select sin soltar. No, no estoy en el que les enseñó eso, ¿o qué? Yo, bueno, sí, lo aprendí, pero del GPS en el no lo usaron. Pues el GPS en el no lo usaron. Yo también sabía, solo que no lo usaron. No, 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 no. ¿Qué no haces? Aguanta, aguanta. No, aguanta, aguanta. ¿Qué pasa, Alejandro? Ahí te están metiendo en la lenda, ¿no? Al menos yo me quejo. ¿No como tú que la disfrutes? No, no. Turn down, güey. Turn down, güey. Él lo pone, él lo pone. ¿Le crees que me, me crees que me? No, eso lo edito, p***. ¿Qué ha hecho? No. Sería chévere que se le pudiera poner más de una bocina al cargo. Ah, verdad, no. ¿Pero por aquí? ¿Para huevear? Yo tengo mi bocinita, güey. Sí, yo quiero la milicar otra vez. Ah. Es lo que digo también, por ejemplo, de las llantas, güey. Eso sí, debería ser varios. Ah, también. A mi parecer deberían ser varios. Espera, ¿qué? Eric ya está... Ah, no. What the f***. Ah, no, Eric está detrás mío. ¿Cómo ustedes han llegado tan rápido allá? Siguiendo el GPS. Pero yo también estoy siguiendo casi para el mismo sitio. El GPS dijo que vaya hasta arriba. Tú te fuiste por abajo. Qué mal. Pero bueno, deseo Alejandro que está cerca a mí. Lo único que sea es que estaba siguiendo a Satan y después me fui para otro árbol. Y yo solo sé que nada. Y subía un árbol. Y subía un árbol con el Kuroma también. Yo solo sé que nada. Las cosas imposibles de la vida Alejandro las hace. Pero solo en GTA. Y los carros de s*** que me paran fregando los gameplays. Y las grabaciones y tal. Pero a mí no me pregunten porque yo no sé ningún carajo. Pero señor, eso no lo podemos poner. Entonces pónganle... Solo sé que nada se... Si viste, está guay. Ese es clásico. Ahora pónganle... Quilmelacen en la fada. Pero señor, también podemos poner eso. Bueno, entonces pónganle... La ley de acción y reacción. ¡Está mal, Alejandro! ¡Aaah! 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 ¡Adiós! ¡Está mal, me deja todavía pu... ¡Aaah! ¡Está bonito aquí! Creo que ya llegué al helicóptero. ¿Lo recojo? No, pues sí. Bueno, sí, creo. Sí, recogerás. Te esperamos a cagar. Bueno, mierda. Oye. Te quedas ahí. Yo estoy yendo, yo estoy llegando. Ya despegué ya. ¡Noooo! Sí. Espérate ahí, espérate ahí. Hay que esperar loco. Pero ya estamos los tres ya acá juntos. Estamos llegando ya los tres. ¿Qué pasa acá? ¡Uuuh! Estoy en el toco, 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 toco. ¡Ya acá nomás, acá nomás! ¡Acá nomás quédense! ¡Acá nomás quédense! ¡Ya! ¡Ven! ¡Uuuh! ¡Casi me atropella! ¿Qué vas que tal de rápido? ¿Qué pasa acá? Yo también, yo también, ponte, ponte, ponte. ¿Qué pasa? Te meto tu puñete. ¡No, vienes aquí así! ¡Cóbranse! ¡Vienes aquí así! ¡Cóbranse! 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 ¡Señora, yo lo salvo! ¡Señora, no! ¡Se lleva su caja! ¿De aquí a su de toque o qué? ¡Ya voy! Hasta que este corre más lento con este traje, ¿eh? Pero no les toco bocina correcta. Alemán, tienes que ir atrás de una torreta. ¡No, Alejandro! Tú tienes que ir adelante. ¡Está bien ahí en esa torreta! ¡No, pero sí él tiene que ir con este cañón! ¡No! ¡Esto hay que esperar la torreta! ¡No, no, no! Tiene que ir con el cañón, en serio, en serio. Tiene que ir acá, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es que la zona tiene que ir ahí? Sí, sí, sí. ¡Ah, verdad! ¡No, es que tú tienes que usar ese cañón! ¡Nosotros nos lanzamos de paracaídas, ¿no? ¿Ven? Si ustedes se quedan arriba. Pero igual que pueden lanzar desde ahí. Pero bueno, ya. ¡No, no, no! ¡Yo quiero! ¡No, no, no! ¡Tienes que ir allá! ¡Sale ahí! ¡Qué... ¡Qué huele! ¡Tamá! ¡Esto es con música de copyright hoy! ¡Qué mierda! ¿Ya cómo se hace eso? ¡Cambia la radio, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Dispara el toque! ¿Qué persona? ¿Sabe metralleta o qué es esto? Es un cañón, es un cañón en que puedes volártelo así de tres tiros, cuatro tiros y les das bien. Explota la bala cuando dispares. ¡Te voy! ¡Qué has puesto real! ¡Chazo! Bueno, de un pedacito no pasa nada, pero no, cambia, cambia de rame. ¡Qué rapido este cañón! ¡Muera, maldito, muera! No sé quién va a morir, pero muera. A ver, ay. Yo tampoco. ¡Cambia, cambia de radio! ¡Cambia de radio! Porque si no también meten copy, en serio. ¡Qué maldito! Es una música de Payday. ¡Ay, Payday! Yo estoy escuchando no sé qué mierda que estoy escuchando. Es el radio. No es para hablar. Ponle música. Sí, no, ahí no va. Esa es la música del propio juego. ¡Listo, Eric! Tú ya sabes cómo es la cosa, así que me diriges un poco. Ya. Vamos subiendo, vamos subiendo. Sí, sí, sí. Tiene que llegar al anillo amarillo. Creo que no llega a mis disparos este experimento. Sí, sí llega, sí llega. ¿Qué? Ya no ganas nada. Ya. ¿Ya llegó? No. Mira la zona de salto. Ya, no, no. Pero ya no disparen, no ganas nada. Sí, sí. No disparen, no disparen. ¿Qué? No disparen. Este boludo. ¿Cuándo no a la contra? Vamos. Ya. Yo también me tiro. No, tú no. No. Tú que te tiras y yo que te tiro. ¿Quieres cambiar de torreta alemán? Eh, no sé. Para bajar un rato, ¿no? Ah, si quieres. O si no pruebo esa. Esa no da igual. Como quieras. Ah, mejor la otra. Baja, baja, baja. Está bien ahí. Está bien ahí. Me cagó. Vuelve, vuelve, vuelve. Me voy a encontrar la caja. ¡Aaah! No. Bien. Vamos a ponerme delante del vehículo que... No, no, no. Pero si tú eres como mi lesión. La marca amarilla. Tienes que... Espérate, yo la agarro. Kevin, te imaginas a los españoles hablando de Dragon Ball, ¿no? ¿Cómo, cómo? A los españoles hablando de Dragon Ball. ¿Por qué? No sé, imagínate. Lanzaría una onda vital. Ah. Jajaja. Dale, jajaja. Dale, jajaja. Ya, ya, ya. Eso es, vamos. Tienes que ir saltando porque... Listo. Oh, shit. Ah, ok. Prepárate. Mamá, es pura canción perfecta. Ya me siguen las pildas aquí. No. Ya, vamos. Ok, yo no miro a nadie por ahí. Estoy bajando, estoy bajando. Ahora sí. Ellos van a aparecer ahorita, ¿no? Ven, ven, ven. Cúbreté, cúbreté. Sí, sí, sí. Espérate. Granadita va. Granada va. Ya. Vamos. No explotó. Ahí va. Ahí va. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Espera, espera. Espera, espera. Nada, nada. Cúbrete, cúbrete. Sí, sí, sí. Ahorita aparece, ahorita aparece. Muertos, muertos. Cuidado con eso. Granada va. Ya. Entra. Vamos, 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 vamos. Acá la puerta, a la izquierda está ahí uno. Sí. 3, 2, 1. Ya. Muerto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hay un helicóptero. Hay un helicóptero. Mátalo. ¿Dónde? A ver, está ahí. Ah. Oh, shit. Muerto. Mira, mira, mira. Ahí uno, ahí uno. No mira, no mira, no mira. Está ahí atrás, está ahí atrás. Muerto. Ya está. Vamos, 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 vamos. Shit. Toma, toma. Damn it. Estaba bien. Ah, carras. Ah, acá a la izquierda, acá a la izquierda. Sí, sí, sí. Ahora qué? Seguimos por acá, seguimos por acá. Sí. Sí, sí, sí. Seguimos por acá en la estación de investigación. Listo, listo, vamos. Oh, shit. Esto se me apareció de la nada. No vas a meter alguien acá. Ahí hay uno detrás del muro, ya lo vi. Seco. Gracias. Acá a la derecha. No hay nadie. Helicóptero, helicóptero. Acá a la derecha hay dos. Espérate. Oh, shit. Está aquí. Estos volucen. De nada. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Detrás del muro. Granada va. Oh, shit. Granada, la granada está aquí. ¡Corre, coche! ¡Corre! Ay, casi me mata. Ya. Corre, 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 corre. Acá a la derecha? ¿Qué fue? No hay una estructura del muro. Ah, ya. Tenemos que hacerlo a la par. Ya. Estoy acá. Ya, ya. Espérate, espérate. Dale, dale. Tres, dos, uno, ya. No, automático. Parece que te espera. Ahí está. No, ya. Ya, ya. Ahora sí. Ambos a la vez. Dos. Dos. Tres. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Tres. Una. Dos. Tres. Ya. Ahí está. Supuestamente hay gente acá, ¿qué? Eso, ¿y ahora qué? Ahí abajo, mira. ¿Cómo hay luz ahí? Si supone que se apagó todas las luces. Con la visión nocturna. No, pero la luz en la computadora debería no haber. Vamos, vamos, ya. Tenemos que ir al helicóptero. Tiene generadores de gasolina. Tranquilo. ¿Ahora quién? ¿El ascensor? Agua, agua, agua. Estoy acá. Estoy esperando. ¿Me la puso? No, no. Estoy acá. Es que es difícil mirar acá. Es como... Muy, muy... Muy pequeño mi rango de visión. ¿Salimos, salimos? Si, si, si. Ahí el flot... ¡Ah, madre, hijo de puta! Gira, gira, por favor. No me puedo. Ahí está ahí. A ver si. ¿Tienes chalecos? Si no, ponte chalecos. Si, espera. Te voy a cargar. Chaleco. Ya estamos humeando. ¿Qué? ¿Por qué? Se han caído dos misiles. ¿Tanto así? ¿Y ahora cómo es para usar esa cosa del agua? Ya aguanta, aguanta, aguanta. Ya voy, ya voy. Solito se lo va a poner. Ustedes comiencen a nada. Pues síguelo a Eric. No, pero ¿cómo se llama? Hay que coger la bengala y nos tiramos ahí al agua. Yo ya estoy en el agua. Ya. Hay un marcador ahí abajo. Sí, ya lo vi. Pero ¿cómo uso esas cosas de si se acaba el aire? Ya se me acabó ya. ¿Qué ha pasado? Ahorita se van cambiando. ¿Se ha buggeado? ¿Por qué? No, no se buggea. Sigue bajándose la vida. No, no, no. Estoy corriendo. No sé por qué. En el agua. ¿Ves? Con la flecha a la izquierda. Alemán, dispara. ¿Por qué estoy corriendo en el agua? No lo miro. ¿Qué es eso? ¿En serio? Salta, pues salta. No sé. Eso estoy tratando, pero estoy corriendo. ¿Corriendo justo debajo del agua? Sí, corriendo. Aprieta la flecha a la izquierda a ver si es que... Nada. No sé. La madre. ¿Qué ahora? Entra al inventario accesorios. Usa la máscara de oxígeno. ¿Cómo se le ocurre buggearse justo en este momento? ¿También? ¿Qué está? Sí, si vieras dónde estoy. Estoy corriendo en el agua. Qué mamá. Bueno, aprovechalo. Busca en el inventario. Es que no puedo... No puedo sumergirme. Ok, me están matando. Elévate, elévate, elévate. Rápido, vamos. Elévate nomás, yo tengo como zoom, algo así. ¿Dónde chucha estoy metido? Es todo lo que has hecho, ¿no? Y si buscas la escalera, había una escalera ahí. Ya, ahora sí ya puedo nadar. Ahí está, ya. Bien rápido. Y ya estoy por salir. No sé si estoy en el punto que debo estar, ¿sí? No sé, ni idea, pero... Son las tuberías, ¿no? Sí, sí. No sé qué es las tuberías. Búscame a mí en el mapa, tal vez. Agrandalo y sígueme. Sí, eso bota te hace porque se perdió. Sí, sigue las tuberías, las tuberías. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí. Aguanta ahí. Si bota hubiera grabado esta huevada. Estaba corriendo en el agua arriba. Ay, claro. Hasta que encontré las tuberías corriendo. Y ya puedo ahora sí nadar, ¿no? Qué mamá. ¿Qué eres Mario Bros? Mario Bros. Saltaba que vos te fue bajo el agua. Ahora te van a poner la musiquita. Ya, bueno. Pero ahora llegar, ¿eh? Sí, aprieta la flecha a la izquierda, para que uses tus cosas. Sí, pero no me deja. ¿No ves que me puso a correr y su huevada? Sí, sí, sí. Ay, deja tus cosas. Ay. Este boludo. Ah, ya estoy acá, ya estoy acá. Venga, nada. ¿Dónde está? Ah, venga. Ah, venga, la... Es que estoy comiendo aperitivos para aguantar, pero no sé si sobrevivas. No, usa... No te estoy diciéndolo. Aprieta la flecha a la izquierda. No me deja hacer nada. Ahí está, venga. Espérate esto y te va. La mare, no te mueras. No me vas a hacer nada. ¿Dónde está? Sí. Es que no tengo que hacer, güey. ¿Que no tienes esas cosas del aire, eh? Flecha a la izquierda, aprieta, te estoy diciendo. No puedo. Flecha a la derecha, a la izquierda, no sé. Nada. En el inventario, accesorios. En el inventario, pones seleccional, inventario, accesorios y te pones en equipo, ahí dice reciclador. Ajá, equipo, reciclador. Esa te he dicho hace rato, ¿qué hagas? Vamos, aquí estoy. Ya, ya te vi, ya, ya te vi. ¡Aquí estoy! ¡Aaah! ¡Nierda! 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 A ver, Pekin, gana. ¡Aaah! ¡Toma! Me viene encima el helicóptero. Oh, sí. Ya está rojando Goku. Se murió Goku. No, sí, sí. Todavía esa canción, así. Oh, que pro la canción. No, salgamos, salgamos en algún momento. Me dedicamos a decir nada. Yo estoy con mi música de Payday. Hasta salta las hélices y me muero. ¡Está me rogando! Mira, mira, estoy disparando a las hélices y ¡chum! lo rebota. Ahí está, no terminas de quemar el helicóptero que tú me ha robado. ¿Quién me mete en galas? ¿Qué pasa? ¿El juego que quien te...? Ahí está, ahí vino. Acá estamos, acá estamos. ¿Llego? Llego, ya llegó. Estuvo cerca. Me salvó los aperitivos hasta poder sacar nada. No me dejaba hacer nada. Estaba corriendo. Ya, vamos. Entra, boludo. Vamos. Hola. Miércoles con esta canción sota todavía. Qué mierda. Miércoles con esta canción sota todavía. No, vienen helicópteros. Helicópteros destruyenlos. Fuera, malditos. Miércoles. Están marcando con misiles. Oye, cámbiale la canción por favor, porque no me meten copia ahorita, boludo. Y sigan hablando también, sigan hablando. No tengo rango, no tengo rango, no tengo rango. Me marcan con misiles los mierdas. Ah, yo soy casi sin miedo. ¡Fuera, maldito! ¿Dónde está? No lo veo. Está abajo. No lo puedo ver. Ay, shit, no quieres así, no puedo. ¿Y cómo han matado a los helicópteros? ¡Oh, shit! ¡Viene, viene! ¡Eeeeh! Estaba bien marcada, ¿sabes? ¿Dónde está el otro? No lo sé. ¡Esto bastardo! Ustedes no me dejan ver nada, no. ¡Dipara, alemán! ¿Dónde está? Enfrente. ¡Ya está! ¡El otro, el otro, el otro! Ya no tengo rango. Ya está muerto. Me falta otro, acá el otro de acá. ¡Uy! Suave. Ya está muerto. ¡Esa, esa, esa! ¡Vamos! Justo le diga. ¡Uff! ¡Uff! Ahí, mira. Por favor. Ahí está. Se creen que hay plaza, ¿no? ¡Jajaja! Bueno, seguiré whatsappeando. Ahora sí cambia la radio para terminar. Y whatsappear conmigo. Ah, no. Ya, ya, ya. Ya es muerto hace rato. Satanás cambia la radio. Me pasó otra foto. Porfa, Duke. Ya, ya, ya. Ella me la ha pasado, pues. ¿Ella? Sí. Yo te va a pasar una, mira. Te va a sacar una. Y meterse en la cama. Tal vez desde tu estilo, porque a mí me veo así el de, no sé. Guardar los juguetes y meterse a la cama. Como a dios. Te va a que esa hija de dolor. Yo no de dónde saco las fotos si no me las pasan ellas, pejeron pa madre. Estos boludias están hablando ahí de las biches. No se llaman. Oh. De las biches. Hablame de las biches. 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 Bueno, yo me salto, adiós. No, boludo, a uno. A uno, a uno. Capaz ni tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Para caídas y ya fui. Ah, todo bugueado. Ya, me lanzo al suelo. Oh, baja, baja. Bajan, bajan, bajan. Baja a la esquina, baja a la esquina. No, Alejandro, no. No, Alejandro, eres un huevo. Puta madre. Puta madre. Puta madre. No. No puedo creer. No puedo creer. Que jaja, pinche. Ahora te vas de la misión, fuera mierda. No, mierda. ¿Desde dónde vamos a hacer ahora? Desde el inicio. Desde el inicio hay que hacer todo. ¿Tú crees? Sí. Ah, sí, estaba dando un acuerdo. Sí. No me gusta. ¿Para qué disparas, pues? ¿Para qué disparas? Miércoles. Ah, bueno, es desde el helicóptero. ¿Qué ha pasado? ¿Desde el helicóptero ya? Pero este boludo puede que dispara el carro con eso. Pero estaba ya perfecto, estaba ya hecho. ¿Qué? ¿Qué no vamos a saltar en ningún momento? Tú has disparado. Este boludo que le instala a la placa de Tarro. Ay, mira que tal. ¿Qué estábamos diciendo por gusto? Tú eres el desplazador. Como siempre en las cámaras, pero por mal. Ya, Erick, ¿qué tal es? No, deja de chatear y mata a los otros. Tío, es puro... Ah, cierto. ¡Pura tinso! Cierto es el pajera. Ahí está, ahí está. Otro, otro, otro. Vamos a los tres siguientes. No es posible haber al final morido por culpa de quién? El pajera. Está bien grabado. Sí, bien grabado. No, para que digan después. No, que no sé qué. Ahí es el... imbécil. A la próxima le vamos a usar todo. ¡A la vieja! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok, pues. Ah. Así es, así es. Ahí viene, ahí viene. Nivelula muere. ¡Aaah! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¡Por qué estoy incendiando ese helicóptero! ¡No! ¡No! ¿Qué fue el helicóptero Kamikaze? El pequeño delantero que no dispara. ¡Kamikaze! ¡Miren, oye, miren! ¡Me he bajado al otro! Vamos, vamos rápido antes de que explote esta cosa. ¿Qué es posible? No sabe ni de frente. Es que, ¿cómo se llama? Es muy... ¿Cómo puede pasar esto, carajo? Muy poco. Muy poco rango el que te dan. Acá. Por eso dije a mí izquierdo a veces. Este helicóptero aguanta como cuatro misiles, y un choque lo des... ¡Pam! ¡Pero no! ¡Ya se paga el fuego! ¡Ya se paga! ¡Ah! Esto solo pasa con Jeropa Man. ¡No es estilo! ¡Es estilo, colum! Es hasta la gananza de los subs. ¡Puérame! ¡Ja, ja, ja! ¡Te caché! Está, no sabemos decir hasta... Eso de guardar los juguetes en la caja e ir a la cama, eso. ¡Mexus, poquita! Sí. La que no sabe, ¿no? ¡Mexus, poquita! ¡Ella te ha pasado eso! ¡Vaya a comer para que no hay paz! ¡Sí, sí! ¡Mejor vete, vete abajo ahorita! Que estás... Ya no estás haciendo nada, vete. ¡Corre a hablar con Whatsapp! ¡Lo inquieto! ¡Ya no hay nada! Recuerda que ahora con claro, el Whatsapp es grande. No necesito, eso es para poder. ¡Qué pendejo! Y bien que los cuatro primeros se va. Vamos, vamos. Baja, baja. Ahora yo le disparo, pey. Yo le disparo. ¡No, no, no! ¡No, no, Alejandro! ¡No, no, Alejandro! ¡Alejandro, malo! ¡No, Alejandro! ¡No, Alejandro! ¡Suelta la mano! ¡Suelta la mano! ¡Saca la mano de ahí! ¡No, Alejandro! ¡Saca la mano de ahí! 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 ¡Me salgo, me salgo! ¡Ahí está! ¡Me voy, chao! ¡Ay, güey! Mira, se consiguió otro negro. Del negro al pelado. ¿No es el negro que murió? No, el negro se murió. ¡Es la flaca! Sí, pero el negro ya no está. Ahora es el pelado. Así que le gustan los pelados. Alejandro, estabas bien cuando no tenías peli. Fuiste, man. ¿Qué? Oye, el que fue con la granada que tienes, tampoco. ¿Ya? Nos regala una granada. Mejor agárrala tú, Alejandro, y... Mátate tu salito. Alája cuadra, Alejandro. ¿Quién la tiene? Y yo... Y morimos de todo. Y morimos todos, man. Es que me adelanté y pedí la misión. A ver si queréis. Ay, Dios mío. ¡Ay, qué bronce todavía Erick sacó! ¿Qué? ¡Latino! ¡Nooo! ¡Sacar oro, Alejandro! ¡Ahora va a sacar oro! ¡Ahora va a sacar oro! 67.000. ¿Qué? Es lo justo. ¿Qué? Esto no puede ser. No reinicies rápidamente. Madre. Y era el único desafío. Sí. Mira, puede haber... Todas las... Culpa de quién? De Satanás. De Satanás. O sea, podíamos sacar 65. No. Podíamos hacer esa copia más. Sí, pa' mía. ¿Culpa de quién? No las caen. Oye, tú has dicho... Ay, no quiero taber nada. ¿Y las otras? ¿Y las otras? Las otras pichicolas. Las otras pichicolas. Ah, bueno. Lo hicimos. Bueno. Como modo. Bueno, chicas pobres. Ah, ya sé que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado este robo de GTA Online. Ya nos vemos en el penúltimo y en el último después ya. Pero antes... Alejandro, te espero afuera. Vas a morir. Ay, ay, ay. Que no puedo hacer afuera. Vamos, Alejandro. Jajaja. Ven acá, Alejandro. Te espero afuera. Tú y yo afuera, pe. Vete, vete, vete. Estoy yendo, pe. Sin polo, pe. Sin polo, pe. Sin polo. Sin polo. Sin ropa, pe. Guarden su dinero. Guarden su dinero. Sin polo, pe. Sin polo, pe. Ven, cocha tu madre. Epe. Epe, mira. Sin polo, pe. Ahora, pe. Ahora, pe. Sin polo, pe. Sin polo, pe. Ahora, pe. Sin polo, pe. Ahora, pe. Epe. Epe, ven. El pelado sin polera. El pelado sin polera. Ya se puso pasivo, el marica. Por algo. Por algo será el pasivo. Bueno, así que nos vemos. Chao. Vamos a estar en pasivos. Todo es en pasivo. Todo es en pasivo. Todo es en pasivo. Ah, lol. Ay. Hasta luego. Chao. Un fantasma.